Un grupo de niños y jóvenes se reúnen entre semana para aprender y desarrollar habilidades con instrumentos musicales. Sus directivas han anunciado que las inscripciones se encuentran abiertas para todas las edades. La Coordinación de Culturales desde hace muchísimos años dentro del Club Infantas le ofrece a todos los afiliados y a la comunidad en general inscripciones en las escuelas de pintura, música, danza y ya está la Escuela Vallenata. Para el primer semestre del 2022 estarán las inscripciones abiertas los primeros días del mes de enero, Dios mediante. Con el acordeón y la huaracha tocan al son de la música vallenata tratando de componer y cantar las canciones de artistas nacionales. Mirando los elementos musicales porque mi trabajo se basa más que todo en una evaluación que yo les hago a ellos a través de la vocalización de una canción y yo me doy cuenta si aplican los elementos musicales porque es bien entendido que la música tiene como base los sonidos y los silencios, pero también tiene cuatro elementos fundamentales que son la melodía, la armonía, la métrica, que es la parte matemática y el ritmo que es el cuarto elemento. Más de 40 niños son los pertenecientes a esta Escuela Vallenata que día a día aprenden para que a futuro sean grandes en tarima.